Aunque trató de correr para salvar su vida, un hombre fue víctima de los sicarios cuando fue interceptado en el cruce de las calles de Triunfo de la República y Tamatsuchale en la colonia La Victoria de Guadalupe. En el sitio quedó atendido sobre la vía pública el cuerpo de un hombre de al menos unos 30 años quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo con el llamado tiro de gracia en la cabeza. De acuerdo a la versión de los testigos, la persona alcanzó a salir de su auto para tratar de escapar del ataque, pero de cualquier forma fue alcanzado por las balas.